Tronete, ¿tú qué dices? ¿Vamos a buscar caballos? Ehhh... Claro, 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 claro Muy bien, tronete, pues escúchame una cosa Tú ve por allí, yo voy por aquí Y dejamos al peluche aquí Claro, tío, tú no te preocupes Bueno, vale, vale, pero yo no le pienso decir nada luego explicárselo que luego viene Sí, sí, tú no te preocupes, tronete, tú confía en... Venga, posee una bru... Hasta luego, tronete Pinche, te voy un momento al baño